¿Quién nos va a desarrollar este tema? Es Saúl Sebastián, que es integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca. Saúl, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde Capital Federal? Nahuel Bienchich te saluda. Hola a todo el equipo de Radio Rebelde y a la audiencia. Saúl, bueno, sabemos el problema histórico realmente que tienen con el agua y el mercurio y la contaminación en Hachal es algo que parece que nunca se soluciona, que parece que el problema se profundiza y por eso queríamos tener estos minutos con vos para desarrollarlo. Primero, si nos puedes dar una... hay novedades, pasaron cosas en los últimos días, pero si nos puedes dar para los oyentes que por ahí no conocen nada del tema una reseña histórica del problema que tienen en Hachal. Bueno, aquí en Hachal nosotros vivimos aguas abajo de la minera Barric Gold, de la mina Veladero que la minera canadiense Barric Gold y ahora la minera china Shandong Gold tienen en el departamento vecino de Iglesias. Bueno, nosotros en Hachal tomábamos agua del río Hachal hasta el año 2009. Desde ahí se nos construyó un acueducto para traernos agua desde unos pozos, desde otra cuenca, de la cuenca del río Huachi o la cuenca Pampa del Chañar para abastecernos de agua a la población de Hachal. ¿Por qué? Porque la desconfianza generalizada en Hachal era que teniendo una mina de oro en las nacientes de nuestros ríos se contaminara nuestro río. Cuando se generó el derrame en septiembre de 2015, uno de los tres derrames confirmados, ya se pudo constatar que en esa oportunidad y en los otros derrames el río Hachal trajo mercurio. El mercurio nunca había estado presente en el río Hachal, sino que desde que llegó esta actividad megaminera y se generaron los derrames, el río Hachal se contaminó con mercurio. ¿Cuál es el problema? Ya hace un tiempo atrás, a mediados del año pasado, nosotros detectamos que las antiguas piletas de OCE, que es el organismo que nos da el agua potable acá en la ciudad de Hachal, que se usaban con la potabilización del agua del río Hachal, habían vuelto a ser usadas. Entonces, desde la asamblea Hachal no se toca, iniciamos una serie de investigaciones por nuestra cuenta y con nuestros medios para poder detectar qué es lo que pasaba. Y terminamos descubriendo que nos habían estado mezclando el agua del río Hachal, que ya no se utilizaba para consumo humano, habían vuelto a utilizarla mezclándola con agua de buena calidad, el agua que nos traen de un acuífero que está a 22 kilómetros hacia el norte de la ciudad de San José de Hachal. Por eso hicimos una denuncia judicial en noviembre del año 2020 y en diciembre del año pasado reforzamos esa denuncia con una presentación judicial en donde ponemos justamente al juez en la obligación de llamar a testimonio, a dar testimonio a los funcionarios de OCE y a los funcionarios del departamento de Hachal. Sí, hasta ahí vamos, entonces no hay duda de lo contaminante que es el mercurio en un río. ¿Qué se sabe hasta ahora de lo que puede llegar a producir el mercurio en el agua y, digamos, después en los seres humanos? Bueno, hay un informe del año 2008 del Ministerio de Salud de la Nación en donde expresa claramente que la exposición al mercurio ha sido asociada con efectos tan disimiles como infartos de miocardio, autismo, friomalgia, síndrome de fatiga crónica, lupus, demencia, mal de Parkinson, Alzheimer, esclerosis, cuadros neurológicos y renales. Lo grave de todo esto es que nosotros en Hachal, en la población de Hachal, se ven en forma manifiesta diversas enfermedades mencionadas en este documento como autismo, lupus, demencia, mal de Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiples y otros cuadros neurológicos y renales. El mercurio es uno de los contaminantes más grandes que existen y lo que nos juega en contra nosotros los Hachayeros es que no genera una mortandad de Hachayeros en forma acelerada. No es que vamos a morir todos de un día para el otro, sino que nos vamos a ir enfermando por estar percibiendo esas pequeñas cantidades de mercurio, ya sea por el agua que se consume o ya sea inclusive por los productos agrícolas y ganaderos, porque el mercurio tiene la capacidad de traspasar la cadena alimentaria. Es decir que del agua pasa a las verduras que se cultivan con esa agua y se acumulan en esas verduras, y luego pasan al ser humano que consume esas verduras acumulándose en el cuerpo humano, igual que con los animales de granja que luego son carneados para consumirse. Entonces, ahí está la gravedad. Y no es algo que nosotros reclamemos, sino que ya tenemos en la historia de la humanidad tenemos el caso de la bahía de Minamata, en Japón. Allí, desde los años 1920-1930 hasta la década de 1950, se estuvo contaminando la población de Minamata con mercurio por consumir peces que absorbían mercurio de una industria que estaba tirando esos residuos en la bahía de Minamata. ¿Cuál es el problema? Que a lo largo de 30, 40 años se estuvieron contaminando y luego ya no hay nada que hacer en la salud de esa población. El problema es que la población que se contamina con mercurio ya tiene graves, graves problemas en el sistema nervioso central y que produce estas enfermedades que les acabo de mencionar. Saúl, ahora sí, vamos a la lucha hoy en día. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que está pasando hoy? En diciembre tuvieron días movidos, ¿no? Sí, 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 se generó justamente porque hay una escasez de agua en forma creciente dado por las condiciones climáticas, pero ayudado por la megaminería que destruye y sigue destruyendo glaciares. A raíz de eso hubo cortes de calles por la falta de agua en diversos lugares de Hachal y se produjo lo que acá en San Juan, por desgracia, estamos acostumbrándonos que es la criminalización de la protesta social. O sea, personas que estaban pidiendo por agua, por el acceso al agua, se los detuvo y se los tuvo retenidos durante toda una noche o durante todo un día. Nosotros justamente desde la Asamblea de Hachal no se toca venimos diciendo que hay que preservar las fuentes de agua, tanto los acuíferos como las reservas estratégicas de agua que son los glaciares y las áreas periglaciares, pero desde el gobierno de la provincia de San Juan eso no se tiene en cuenta y le hemos pedido al ministro Cabandié que actúe en forma urgente para poder poner en práctica toda la ley de glaciares para proteger justamente estas fuentes de agua, cosa que todavía no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Es más, están avanzando con un proyecto minero que es el proyecto minero José María que va a tomar cinco veces más agua que la mina Veladero. La mina Veladero consume aproximadamente nueve millones de litros de agua por día y este proyecto minero José María va a consumir casi cincuenta millones de litros de agua por día. A su vez también este proyecto minero va a tener un dique de colas, un dique de residuos mineros que es muy peligroso justamente en esta zona de la cordillera. Además de destruir glaciares y zona periglacial, va a poner en ciego peligro todo lo que se encuentra aguas abajo de este proyecto minero proyectado porque tenemos la triste historia de lo que pasó en enero de 2019 en Minas Geray en Brasil en donde colapsó un dique de colas y murieron más de 320 personas. Este dique de colas proyectado para el proyecto minero José María va a tener ciento noventa metros de altura. Imagínense, ahí en Puerto Madero tienen el edificio YPF, la torre YPF, que es un edificio de oficinas, que mide ciento setenta metros. Bueno, este paredón, este dique de residuos mineros va a medir ciento noventa metros. Es una locura por donde se lo mire, porque además en iglesia, en el departamento vecino de iglesia, nosotros estamos en el departamento de Hachal, aguas abajo del departamento de iglesia, en el departamento de iglesia ocurrió el mayor terremoto registrado en la historia de la República Argentina que sucedió el 27 de octubre de 1894 y que tuvo de magnitud 8.2 grados en la escala de Fitcher. Mucho, mucho más que el terremoto que se registró hace unos días atrás acá en San Juan, que midió de magnitud 6.4. Entonces, es una locura por donde se lo mire, o sea, realmente nuestros funcionarios no están teniendo en cuenta que esto va a terminar siendo un muy, muy mal negocio para toda la República Argentina, porque el río Hachal es uno de los afluentes del río de Taguadero, río Colorado, que desemboca en el Atlántico. Saúl, ¿qué tal? Carlos te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Carlos? Bien, quería preguntarte porque las empresas mineras, para, no sé si para cambiar, lavar, entre comillas, su imagen, aportan fondos para financiar proyectos productivos en Hachal específicamente. A principio de mes hubo una reunión con, bueno, representantes de las mineras, representantes del Ministerio de Minería, fueron a Hachal para hablar de estos temas, de estos proyectos productivos, a pagar mucha plata para invertir en estos proyectos. Y me gustaría saber, ¿cómo se habla de, cómo se toca este tema si hablan en el pueblo de esta situación? ¿Qué opinan de esto? Sí, justamente eso es lo que generan desde las empresas mineras para tratar de generar un acompañamiento de la sociedad para la actividad megaminera. El problema es que la actividad megaminera está yendo en contra de esos mismos proyectos productivos que está subvencionando, que está facilitando esos créditos. Si nosotros hablamos de que los créditos que están otorgando son para poder generar un criadero de cerdos, si es para cultivar mayores hortalizas, si es para generar una mayor producción de tomates y te vas a quedar sin agua, también están licitando una obra para poder ampliar la sed de riego y mejorar la sed de riego que tenemos nosotros acá en Hachal, porque, bueno, nosotros tenemos una zona desértica en Hachal en donde no llueve lo suficiente para poder cultivar con el agua de lluvia, sino que tenemos que regar a partir de canalizar el agua que nos llega por el río Hachal, específicamente aquí en Hachal. Si estás llegando con agua contaminada y estás inclusive generando o aumentando la escasez de agua que se va a venir en estos años venideros, yo no sé qué destino tiene esto de poner mucha plata para 10 o 15 productores, agrícolas y ganaderos, si no van a tener el insumo esencial que es el agua. O sea, debido a esto es lo que la población de Hachal en general está ahí tironeada, pero fíjense ustedes que desde el gobierno de la provincia de San Juan en todos estos años ya se nos han negado dos veces la posibilidad de tener una consulta popular en el año 2016 y en el año 2018. Nosotros pedimos una consulta popular para saber qué se va a hacer con el agua que tenemos disponible, que no es mucha, entonces podría haber sido justamente una opción válida para que todos en el pueblo podamos decidir por mayoría y a partir de ahí encarar para algún lugar nuestro futuro como pueblo, pero no nos dejan participar. O sea, nuestros funcionarios, por desgracia, nos mantienen más bien ignorantes y alejados de esta problemática y sin darnos información, porque eso es lo que ocurre, están avanzando con estos proyectos mineros. El proyecto minero José María ya está pronto a lanzarse y no hubo ni siquiera una sola comunicación al pueblo para que sepamos de qué se trata el proyecto José María. Lo único que hubo son reuniones con los concejales y con algunos productores agrícolas y ganaderos que les están tapando la boca con estas financiaciones. ¿Hasta dónde va a llegar? Yo no sé. A mí me parece algo muy comparable con la conquista cuando venían los europeos y les traían a nuestros antepasados americanos, les traían espejitos de colores. a cambio de que no hablen, a cambio de que no luchen, a cambio de que, en este caso, nos quedemos sin agua. Saúl, fuiste muy claro y muy didáctico para que se entienda acá en Capital Federal cuál es la problemática que tienen allá en Hachal. Se nos termina el programa, pero ¿querés decirnos algo más sobre lo que viene o sobre alguna medida que van a tomar? Nosotros siempre estamos generando cosas y llevándolas a la práctica. Desde la asamblea de Hachal no se toca, estamos en permanente contacto con otras asambleas y tratando de generar movimientos a nivel nacional. Está forjándose una marcha plurinacional por el agua para el 22 de marzo de este año. Así que, bueno, esperemos poder colaborar desde la asamblea de Hachal no se toca con una partecita de esta marcha y generar así una concientización de que sin agua el ser humano, todo el ser humano, pierde la dignidad en pocos días. Nosotros lo vivimos bastante seguido por acá en Hachal y cuatro o cinco días sin agua uno hace que ya deje de pensar en todas las otras actividades que uno tenía por hacer, sino que se vuelque únicamente a conseguir agua. ¿Por qué? Porque el ser humano pierde su dignidad. Así que, bueno, muy, muy agradecido por interiorizarse de estos temas y un saludo grande para todo el equipo y la audiencia. Abrazo grande para vos, Saúl. Seguimos en contacto para lo que quieras. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.